En este vídeo vamos a resolver un nuevo circuito mediante el método de las mallas. Nos piden calcular la intensidad de corriente en cada una de las ramas. Os recuerdo que llamamos rama al conductor que une dos nudos consecutivos, por lo tanto, lo que nos pide el problema son estas intensidades. Antes de empezar, vamos a repasar rápidamente algunos puntos que vimos en el vídeo anterior. Para empezar, tenemos que identificar las distintas mallas. A cada malla le asignamos una corriente de malla en sentido horario. Para cada malla establecemos una ecuación de igualdad entre las fuerzas electromotrices, las contraelectromotrices y las caídas de tensión en cada resistencia de la malla, en función de la fórmula que ves en pantalla. Para las resistencias de las ramas comunes, tenemos que tener en cuenta que la corriente de la malla contigua también les afecta. Una vez calculadas las intensidades de malla, si alguna tiene signo negativo, significa que su sentido real es contrario a las agujas del reloj. Y por último, tenemos que calcular las intensidades en cada rama, aplicando la ley de los nudos de Kirchhoff. Bien, volvemos al ejercicio, y empezamos identificando las mallas de nuestro circuito. Como ves, tenemos tres mallas, tres caminos cerrados, y a cada malla le asignamos una corriente de malla en sentido horario. Ahora, tenemos que escribir la siguiente ecuación de igualdad para cada una de las mallas. Empezamos fijándonos en la malla A. En SU1 la corriente de malla sale por el negativo, por lo tanto le damos signo negativo, menos 2. En SU10 la corriente sale por el negativo, por lo que también le damos signo negativo, menos 10. Según este criterio, consideramos que ambas son fuerzas contraelectromotrices. Si operamos, al lado izquierdo de la ecuación tenemos un menos 12. Nos vamos al lado derecho, y vemos que la malla A tan solo tiene una resistencia, por lo tanto multiplicamos 4 ohmios por I sub A. Fíjate que esta resistencia también está recorrida por I sub B, y en sentido contrario a I sub A, por lo tanto lo expresamos como menos 4 I sub B. Esta resistencia no está atravesada por I sub C, así que añadimos en la ecuación más 0 I sub C. Vamos con la malla B. La corriente atraviesa SU2 y sale por su polo negativo, por lo tanto le damos valor de menos 12. En SU3 la corriente sale por el positivo, la consideramos una fuerza electromotriz, y le damos un valor de más 9 voltios. Operando nos queda a este lado de la ecuación un menos 3. Para el lado derecho empezamos viendo si I sub A tiene alguna resistencia en común con esta malla, y vemos que sí. Como la atraviesa en sentido contrario a I sub B, le damos el valor de menos 4 I sub A. La corriente B atraviesa 3 resistencias con un valor total de 8 ohmios, 1 más 4 más 3. Lo expresamos como más 8 I sub B. Por último nos fijamos en I sub C. Vemos que comparte una resistencia de 1 ohmio con I sub B, atravesándola en sentido contrario, por lo tanto añadimos un menos 1 I sub C. Nos vamos a la malla C, donde solo hay un generador. La corriente de malla sale por su polo positivo, así que le damos un valor de más 4. Vemos que no comparte resistencias con I sub A, por lo tanto añadimos al lado derecho de la ecuación 0 I sub A. Sí comparte una resistencia con I sub B, que la atraviesa en sentido contrario, por lo que lo expresamos como menos 1 I sub B. Y para el último término de la ecuación vemos que I sub C atraviesa dos resistencias, una de 5 ohmios y otra de 1, por lo que añadimos un más 6 I sub C. Ahora tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, por lo que vamos a resolver este problema mediante Cramer. Si te fijas, ya tenemos las incógnitas I sub A, I sub B e I sub C ordenadas por columnas, tal como requiere este método. Para resolver el sistema mediante Cramer, lo primero que necesitamos hacer es calcular el valor del determinante formado por las tres columnas correspondientes a las tres incógnitas, tal como ves en pantalla. El primer paso es multiplicar los números que forman la diagonal principal, 4 por 8 por 6, que nos da un valor de 192. Le sumamos el resultado de multiplicar los valores que forman este triángulo, cuya base es paralela a la diagonal principal. Menos 4 por menos 1 por 0, que nos da 0. Repetimos el proceso multiplicando los valores de este otro triángulo, también de base paralela a la diagonal principal, que nos da como resultado nuevamente 0. Ahora vamos a operar con los valores de la diagonal secundaria, que es esta que ves en pantalla. Todos los valores que obtengamos a partir de esta diagonal los vamos a cambiar de signo, por este motivo colocamos un signo menos delante del paréntesis. 0 por 8 por 0 nos da 0. Ahora multiplicamos los valores de este triángulo de base paralela a la diagonal secundaria, que nos da 4. Y por último, realizamos la misma operación con este otro triángulo, menos 4 por menos 4 por 6, que nos da 96. Cerramos el paréntesis y operamos este conjunto, que nos da como resultado 92. Guardamos este valor para siguientes operaciones. Ahora tenemos que volver a resolver el determinante, pero esta vez sustituimos los términos de la columna a por los términos independientes del sistema. A este nuevo determinante le llamaremos de su a. Para hallar su valor, realizamos los mismos pasos que acabamos de ver. Multiplicamos los términos de la diagonal principal, menos 12 por 8 por 6, que nos da menos 576. A continuación, multiplicamos los términos de este triángulo. Ya ves que tiene la base paralela a la diagonal principal. 4 por menos 4 por menos 1 nos da 16. Lo sumamos al dato anterior y repetimos para este otro triángulo las mismas operaciones, cuya multiplicación nos da 0. Vamos ahora con la diagonal secundaria. A todos los valores que obtengamos a partir de aquí, les cambiamos el signo. Esto lo reflejamos con un menos delante del paréntesis, donde colocaremos todas las operaciones que realicemos a continuación. 4 por 8 por 0 igual a 0. Multiplicamos los términos que forman este triángulo. Nos da menos 12. Y por último, hacemos lo mismo con este triángulo. Menos 3 por menos 4 por 6 igual a 72. Cerramos paréntesis y resolvemos. Esto nos da como resultado de D sub A un valor de menos 620. Guardamos este resultado para operaciones posteriores y continuamos resolviendo determinantes. Ahora vamos a resolver de la misma forma el determinante D sub B, que se forma partiendo del determinante inicial y sustituyendo los términos independientes por la columna de la incógnita I sub B, es decir, por la segunda columna. También tendremos que resolver el determinante D sub C, que se forma al sustituir los términos independientes por la última columna correspondiente a I sub C. Si realizas los cálculos nos dará un valor de D sub B igual a menos 344 y D sub C igual a 4. Guardamos estos valores en nuestra tabla de datos. Hasta ahora, lo que hemos calculado son los valores de los determinantes. Para calcular nuestras incógnitas operamos del siguiente modo. Para calcular I sub A dividimos D sub A entre D menos 620 entre 92 nos da un valor de menos 6,73 amperios. Para calcular I sub B dividimos D sub B entre D nos da menos 3,74 amperios. Y por último, para obtener I sub C dividimos D sub C entre D nos da un valor de 0,043 amperios. Cogemos estos valores de intensidades de Maya y volvemos al circuito del enunciado. I sub A e I sub B tienen valores negativos, por lo tanto, su sentido es antihorario, es decir, contrario a como los hemos dibujado inicialmente. Este es el sentido real de las intensidades I sub A e I sub B. Al cambiar el sentido, su valor pasa a ser positivo. Conociendo estas intensidades de Maya, aplicamos la ley de los nudos de Kirchhoff para calcular las intensidades de rama que nos piden. El primer paso es nombrar los nudos del circuito. Te recuerdo que llamamos nudos a los puntos donde se unen uno o más conductores. Nosotros tenemos cuatro nudos A, B, C y D. Empezamos calculando las intensidades de las ramas no comunes, que son aquellas ramas que pertenecen tan solo a una malla. Por ejemplo, la rama AD pertenece tan solo a la malla A, por lo tanto, la intensidad que circula por ella es igual a la corriente de la malla I sub A. Así tenemos que la intensidad entre A y D es igual a 6,73 amperios. Por el mismo motivo, la intensidad que va desde C hasta A será igual a I sub B, es decir, igual a la intensidad de la malla B, que tiene un valor de 3,74 amperios. Y la intensidad de la rama CD es igual a la intensidad de la malla C, esto es 0,043 amperios. Para calcular la intensidad de las ramas comunes, aplicamos la ley de los nudos de Kirchhoff. Pero antes de seguir, voy a eliminar del circuito todos aquellos elementos que ya no me interesan para el cálculo. De esta forma será más fácil visualizar las intensidades que queremos calcular. Empezamos calculando la intensidad en el nudo C. Las corrientes ICD, E, ICA salen del nudo, por lo tanto, la intensidad BC tiene que entrar para equilibrar el balance. La ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, por lo tanto, IBC será igual a ICD más ICA, por lo que nos queda que el valor de la corriente de la rama BC es igual a 3,783 amperios. Vamos al nudo D. A este nudo llegan las corrientes IAD e ICD, por lo tanto, la corriente de la rama DB tiene que salir del nudo para equilibrar el balance. Como dijimos, lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto, IDB será igual a la suma de las corrientes IAD e ICD. Esto nos da un valor de 6,773 amperios. En el nudo A entra la intensidad CA con un valor de 3,74 amperios y sale la intensidad AD con un valor de 6,73 amperios. Como lo que entra es menor que lo que sale, la intensidad BA tiene que entrar en el nudo para compensar la diferencia. Por lo tanto, la corriente de la rama BA es igual a la intensidad AD menos la intensidad CA, con lo que obtenemos un valor de 2,99 amperios. Espero que no te resulte complicado seguir el vídeo. Nombrar los subíndices de cada corriente entorpece bastante la explicación. Muchas gracias por ver este vídeo y espero haberte ayudado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!